... Seguro que has oído hablar de la dieta sin gluten y conoces a alguien que la sigue. Comer sin gluten tiene base científica y está justificado por motivos de salud. Es el único tratamiento para la enfermedad celíaca, una intolerancia permanente al gluten, fracción proteica de algunos cereales como el trigo, el centeno, la cebada o la avena. El gluten tiene la capacidad de atrapar aire en la matriz proteica, lo que le da elasticidad y le permite fabricar masas y espesar salsas, entre otras cosas, por lo que tiene gran interés para la industria alimentaria. La enfermedad celíaca no es simplemente una alergia, hay gente alérgica y sensible al gluten pero no son celíacos. Es la patología autoinmune más prevalente entre la población y afecta a un 1% de cualquier raza y edad. Hay personas genéticamente predispuestas, tienen una variante en el cromosoma 6 que les hace reconocer al gluten como un antígeno. Esta condición genética es necesaria pero no es suficiente para desarrollar la enfermedad y aunque hay muchas teorías no se sabe todavía por qué algunas personas que la tienen desarrollan la enfermedad y otras no. La enfermedad celíaca está claramente infradiagnosticada, tan solo un 10% de los celíacos están diagnosticados coincidiendo con aquellos que presentan la sintomatología clínica clásica gastrointestinal. También está subestimada, no solamente un problema con la alimentación, conlleva una serie de problemas asociados de tipo metabólico, psicológico, de desarrollo, que al final merman la calidad de vida y la salud del celíaco. La complicación potencial más grave es la malignización, es decir, el desarrollo de cáncer y tiene lugar cuando se mantiene el gluten, aunque sean pequeñísimas cantidades en el tiempo. ¿Qué ocurre cuando un celíaco toma gluten? Pues se desencadena una reacción inflamatoria mediada por mecanismos autoinmunitarios en la mucosa del intestino delgado que la atrofia, dificultando la absorción de los macros y de los micronutrientes, de manera que la persona se alimenta pero no se nutre. Se ha estimado que la enfermedad celíaca es la principal causa de malnutrición en los niños de los países occidentales. Si quitamos el gluten de la dieta, desaparecen los síntomas clínicos, se recupera la histología del intestino y se previenen estas complicaciones. Por tanto, es indudable que una persona celíaca debe seguir la dieta sin gluten de por vida y sin transgresiones. No pueden saltársela un día y no deben restar importancia a las contaminaciones o a los etiquetados dudosos o poco fiables. Es el único tratamiento de su enfermedad. No hay fármacos, no hay vacunas y no se cura de ninguna manera. Por eso los celíacos no eligen la dieta sin gluten. Ellos la necesitan para mantener su salud. Y es que desde hace algunos años se ha puesto de moda comer sin gluten. Y esto se debe fundamentalmente a dos motivos. El primero porque se la ha relacionado con el tratamiento exitoso de patologías autoinmunecrónicas como es la psoriasis, la diabetes tipo 1, la artritis reumatoide y efectivamente hay trabajos científicos que lo avalan. Nosotros mismos hemos comprobado como parte de un trabajo de fin de máster como sujetos que padecían el síndrome de intestino irritable y otros con fibromialgia presentaban una mejoría clínica significativa después de seguir una dieta sin gluten durante seis meses. Pero esto no quiere decir que sea beneficioso para todas las personas ni que los que padecen estas patologías autoinmunes se vayan a curar por el hecho de dejar el gluten. La otra razón para la dieta sin gluten es la tendencia actual al cuidado de la forma física y la salud. Esto es más prevalente en países como Estados Unidos y especialmente en personas obsesionadas con cuidarse y en personajes famosos que han contribuido en gran manera a potenciar esta línea. La industria de la alimentación y el mercado, como siempre que se pone algo de moda, reaccionan rápidamente para satisfacer la demanda. Esto ha provocado la proliferación de los alimentos sin gluten. En el año 2014 ya se estimó en Estados Unidos que la venta era cercana a los 3 billones de dólares. No es raro encontrar productos sin gluten en los supermercados a pesar de que su precio es mucho más caro que sus equivalentes con gluten. La Federación Española de Asociaciones de Celiacos ha calculado el coste adicional en una familia donde haya un intolerante al gluten y es de 1.600 euros al año, es decir, 5 euros al día. Imaginaros las familias en las que hay más de un celiaco. También se ha aumentado el etiquetado de sin gluten en los productos cuando muchas veces no está justificado. Hay alimentos como los huevos y la leche que no tienen gluten en su origen y no lo van a adquirir durante su manipulación. Pero al etiquetarlos sin gluten se favorece la venta y en ocasiones se encarece. También se ha generado mucha información confusa y errónea. A esto contribuye los medios de comunicación y las redes sociables que a menudo son poco fiables. En Facebook hay actualmente mil grupos que llevan los términos libre de gluten. Incluso hay uno que se llama solteros libres de gluten. Si tú tecleas en Google gluten free te encuentras 133 millones de resultados. Y además las marcas comerciales están utilizando, están haciendo anuncios con personajes famosos. El problema es que nos dan a entender que vamos a rendir más y a vivir mejor si vivimos sin gluten. Lo que está claro es que el consumo de productos sin gluten es muy superior a la cantidad de celíacos que hay actualmente diagnosticados. ¿Qué hay detrás de este fenómeno? Cada vez hay más gente celíaca. ¿Es una moda? ¿Es un negocio? ¿Qué ocurre si yo tomo una dieta sin gluten? Pues efectivamente cada vez se están diagnosticando más celíacos y esta tendencia va a seguir creciendo porque hay más concienciación y más información. Y además realmente el trigo que consumimos ahora tiene más gluten que el que consumíamos hace unos años por las manipulaciones genéticas. Pero aún así hay mucha población que está eliminando el gluten de su dieta sin ningún motivo fiable. Y es realmente por una moda. O gente que tiene en la familia un celíaco y se extiende la dieta a todos los de la familia. En la última década se han realizado estudios muy serios y fiables sobre el efecto del consumo de la dieta sin gluten. Y se ha comprobado en niños celíacos una ingesta energética insuficiente, deficiencias en micronutrientes. Son dietas con excesivo contenido proteico. Pensad que si estamos quitando alimentos muy ricos en hidratos de carbono los estamos cambiando por otros más proteicos como la carne, los huevos, el pescado, los lácteos. Esto además conlleva que sean dietas pobres en fibra y deficientes en esas vitaminas y minerales que venían de los cereales. Además son dietas ricas en grasa saturada y en azúcares simples porque intentan darle la palatabilidad que han perdido. Tienen un índice glucémico superior. La Asociación Americana de Nutrición Clínica ha realizado un estudio exhaustivo viendo el índice glucémico de los alimentos sin gluten en comparación con sus equivalentes con gluten y ha comprobado cómo los alimentos sin gluten tienen un alto índice glucémico. Todo esto que han comprobado los investigadores nos lleva a pensar que la dieta sin gluten va a promover la obesidad, la resistencia a la insulina y el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Nosotros mismos trabajamos en un proyecto de investigación en colaboración con el Hospital Materno Infantil de Granada para evaluar el impacto del consumo de la dieta sin gluten en niños celíacos. Actualmente solo tenemos datos preliminares pero ya hemos podido comprobar cosas preocupantes como una hipercolesterolemia en la mayoría de los niños. Algunos de los que me estáis oyendo podéis pensar pues yo he eliminado el gluten de mi dieta y me encuentro bastante mejor y no lo dudo. Pero piensa que con esta decisión primero tienes un efecto placebo y segundo estás cuidando más tu alimentación. Estás sustituyendo unos alimentos por otros más saludables, mayor consumo de fruta y mayor consumo de verdura que es lo que te ha llevado a tu bienestar. Deben de quedar claras tres ideas. El gluten no es tóxico y se puede llevar una dieta perfectamente saludable tomando gluten. Ante síntomas de intolerancia debes de acudir a un médico especialista para un diagnóstico adecuado antes de retirar el gluten de tu dieta. Y no hay ninguna base científica que nos permita afirmar que una dieta sin gluten es más saludable. Vamos a dejar de quitar y de poner cosas en lo que comemos y a buscar un perfil nutricional más adecuado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!